Gracias por continuar con nosotros y le estamos dando seguimiento, le estamos dando seguimiento al clima, a ver si va a seguir lloviendo en la capital y también en los pueblos del interior. Tenemos a nuestra corresponsal estrella Jessica Pellán en el Instituto Dominicano de Meteorología Indomet, para que hable con uno de los predictores y nos diga que viene para Santo Domingo en los próximos días, en las próximas horas. Adelante, Jayce. Gracias, así es, desde el UNAMED continuamos dando seguimiento a los fenómenos que han seguido provocando lluvias en el país y hay inundaciones en otras zonas. Y precisamente el predictor Christopher Florian se encuentra junto a mí para que nos cuente qué podemos esperar para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos todavía los efectos indirectos de lo que conocemos como Tormenta Tropical Rafael, la cual se ubica aproximadamente a 130 kilómetros al sur suroeste de Jamaica. En ese país se esperan actualmente condiciones de lluvias torrenciales y estas lluvias, aunque no serán de igual intensidad que en el país de Jamaica, aquí volverán a generarse, siendo de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Y como tú muy bien decías, que podrían volver a generar inundaciones en gran parte de la República Dominicana. Recordemos que aún continuamos bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos, lo que significa que pueden seguir ocurriendo crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones urbanas, también rurales, como posibles deslizamientos de tierra. Durante esta mañana vemos que aquí, al menos en la capital, salió el sol. ¿Se podrían presentar precipitaciones aquí en la capital y en cuáles otras zonas podrían sentirse más esas precipitaciones? Sí, y naturalmente hemos visto que durante la mañana se observa un cielo de mezcla de nubes y sol y vuelven en la tarde a incrementarse la nubosidad para generar precipitaciones. Por esto se esperan lluvias aquí en el Gran Santo Domingo y otras zonas, como también en Dajabón, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, entre las provincias que están bajo los niveles de alerta que tiene el Centro de Operaciones de Emergencia COVID. ¿Cuándo comenzarían a reducirse las lluvias? Se espera que a partir de mañana y el jueves reduzcan las precipitaciones. No obstante, tenemos la incidencia de una vaguada para el día del viernes aquí en la República Dominicana, que podría incrementar las lluvias nuevamente. Por esto debemos estar atentos a las actualizaciones que hace este Centro de Pronóstico Nacional del Indomet. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener pendientes de las actualizaciones que emanen desde aquí, desde Indomet, así como del Centro de Operaciones de Emergencias. Por el momento es la información que tengo. Vuelvo al estudio.